El espacio pleural se encuentra entre el pulmón y la pared torácica Y normalmente contiene una capa muy delgada de líquido que sirve como sistema de acoplamiento Un derrame pleural está presente cuando hay una acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural Debido a una producción excesiva de éste o una incapacidad para su depuración Fisiopatología La pleura es una membrana cerosa que recubre las paredes de la cavidad torácica y los pulmones Como podemos ver en nuestra imagen, tenemos una pleura parietal que recubre a las paredes de la cavidad torácica Y tenemos una pleura visceral que recubre a los pulmones La cavidad pleural es el espacio existente entre las pleuras como podemos verlo en nuestra imagen En la siguiente imagen hablaremos un poco sobre el líquido pleural El líquido pleural está de color azul y se encuentra en una cantidad de 10 a 15 mililitros Este líquido es producido o originado en la vasculatura de la superficie de la pleura parietal Y es absorbido por los linfáticos en las superficies diafragmáticas y mediastínicas dependientes de la pleura parietal Se cree que la presión hidrostática de los vasos sistémicos que suministran a la pleura parietal Impulsa en el líquido intersticial hacia el espacio pleural Y por lo tanto tiene un contenido de proteínas más bajo que el suero La acumulación de exceso de líquido puede ocurrir si hay una producción excesiva O una absorción disminuida O si ambos superan el mecanismo homeostásico normal Con los cambios en la presión hidrostática u oncótica Microvascular, la presión pleural y la permeabilidad microvascular O con una alteración del drenaje linfático Este delicado equilibrio se altera Causándome una acumulación en los fluidos y los cambios de la concentración de proteínas En el siguiente esquema veremos la dinámica de los fluidos en el espacio pleural La filtración del líquido se produce sobre todo en la pleura parietal Mientras que el drenaje sí es exclusivo de esta misma Si los gradientes de presión hidrostática y oncótica se alteran Se acrecienta la formación del líquido en los capilares de la pleura parietal Esto ocurre tanto por aumento de la presión oncótica en la pleura parietal O disminución de la misma en la sangre Como por el aumento de la presión hidrostática en la circulación sistémica O disminución de la misma en la cavidad El líquido también puede ingresar al espacio pleural Desde los espacios intersticiales del pulmón a través de la pleura visceral O desde la cavidad peritoneal a través de los pequeños orificios en el diafragma Los linfáticos tienen la capacidad de absorber 20 veces más líquidos de lo que se forma normalmente Por consiguiente se puede desarrollar un derrame pleural Cuando hay una formación excesiva de líquido pleural Desde los espacios intersticiales del pulmón La pleura parietal o la cavidad peritoneal O cuando los linfáticos disminuyen la eliminación del líquido Cuadro clínico Disnea Puede ser proporcional al tamaño del derrame y la causa subyacente O también otro tipo de disnea llamada trepomnea Que consiste en la intolerancia al decúbito lateral Tos Esta es seca e irritativa Y se atribuye a la inflamación de la pleura O a la estimulación bronquial Por la compresión Dolor pleurítico Es intenso y localizado Tipo puntada de costado Suele empeorar con la tos, estornudos y respiraciones profundas O con movimientos bruscos Examen físico En el examen físico vamos a encontrar Primero En la inspección Una asimetría de hemitórax con ganancia de volumen En la palpación Una abolición de las vibraciones vocales En la percusión Una hiperclaridad pulmonar Y por último En la auscultación Encontraremos una dimensión de los ruidos respiratorios O silencio respiratorio Excepto en volúmenes pequeños con comorbilidad Enfoque de un paciente con derrame pleural El derrame pleural Como ya lo mencionábamos anteriormente Se debe a la acumulación de fluidos en el espacio pleural Este se clasifica en transudados y exudados según los criterios de ley Los transudados se producen debido a un aumento de la presión hidrostática o baja presión oncótica del plasma Ejemplos Del aumento de la presión hidrostática La insuficiencia cardíaca congestiva La sobrehidratación La falla renal anúrica La diálisis peritoneal Y la citis Ejemplos de la disminución de la presión oncótica del plasma La inanición La cirrosis hepática Y el síndrome nefrótico El exudado Ocurre debido a la inflamación y al aumento de la permeabilidad capilar Ejemplos Neumonía Cáncer Tuberculosis Infecciones virales Y enfermedades autoinmunes Los pacientes sospechosos de tener un derrame pleural Deben someterse a imágenes del tórax para diagnosticar su extensión La ecografía torácica ha reemplazado a la radiografía de decúbito lateral En la evaluación de presuntos derrames pleurales Y como guía para la tórax en tesis Ya que es segura para derrames pequeños o localizados Si el grosor del líquido pleural en la radiografía de decúbito La ecografía torácica o la tomografía computarizada Es superior a 10 milímetros Se debe realizar una tórax en tesis diagnóstica Aunque si el derrame se debe a una insuficiencia cardíaca congestiva obvia La tórax en tesis debe tratarse en las siguientes condiciones Primero Derrames no bilaterales y de tamaño comparable Segundo Dolor torácico tipo pleurítico Tercero Que el paciente se encuentre febril Y cuarto No hay respuesta a los diuréticos Cuando se encuentra que un paciente tiene un derrame pleural Se debe hacer un esfuerzo para determinar la causa El primer paso es determinar si el derrame es un transudado o un exudado Donde se utilizan los criterios de ley El primer criterio es el lactato deshidrogenasa en relación entre el líquido pleural y el suero Siendo menor al 0.6 en el transudado y mayor al 0.6 en el exudado El segundo criterio es el lactato deshidrogenasa en el líquido pleural Siendo menor a los 2 tercios del límite superior de normalidad del suero en el transudado Y mayor a los 2 tercios del límite superior de normalidad del suero en el exudado Nuestro tercer criterio son las proteínas en relación entre el líquido pleural y el suero Esta relación debe ser menor al 0.5 en los transudados y mayor a 0.5 en los exudados Nuestro cuarto criterio es el colesterol en relación entre el líquido pleural y el suero Esta va a ser menor al 0.3 en los transudados Y mayor al 0.3 en los exudados Nuestro quinto y último criterio es la albúmina en relación entre el suero y el líquido pleural Esto va a ser mayor a 12 gramos sobre litros en los transudados Y menor a 12 gramos sobre litros en los exudados Los derrames pleurales transudativos y exudativos se distinguen al medir el lactato deshidrogenasa Y los niveles de proteína en el líquido pleural Los derrames pleurales exudativos cumplen al menos uno de los siguientes criterios Mientras que los derrames pleurales transudativos no cumplen ninguno El primer criterio son las proteínas en relación entre el líquido pleural y el suero El segundo es el lactato deshidrogenasa entre el líquido pleural y el suero Y el tercero es el lactato deshidrogenasa en el líquido pleural Estos criterios identifican erróneamente aproximadamente el 25% de los transudados como exudados Y si se cumple uno o más de los criterios exudativos y se cree que el paciente tiene una afección Que produce un derrame transudativo Debe medirse la diferencia entre los niveles de proteína en el suero y el líquido pleural Si este gradiente es mayor a 31 gramos sobre litros o 3.1 gramos sobre decilitro La clasificación exudativa según estos criterios se puede ignorar Porque casi todos estos pacientes tienen un derrame pleural transudativo Etiología Se produce un derrame pleural transudativo cuando se alteran los factores sistémicos Que influyen en la formación y absorción del líquido pleural Las causas principales de los derrames pleurales transudativos en los Estados Unidos Son la insuficiencia ventricular izquierda y la cirrosis Se produce un derrame pleural exudativo cuando se alteran los factores locales Que influyen en la formación y en la absorción del líquido pleural Las causas principales de los derrames pleurales exudativos en los Estados Unidos son La neumonía bacteriana, la malignidad, la infección viral y la embolia pulmonar La razón principal para hacer esta diferenciación Es que los procedimientos de diagnóstico adicionales Están indicados con derrames pleurales exudativos para definir la causa de la enfermedad local A continuación veremos un cuadro Que trata las diferentes etiologías de los exudados y los transudados entre las comunes y las raras Las comunes en los exudados son La malignidad, el derrame paraneumónico y la tuberculosis En los transudados las comunes son La insuficiencia ventricular izquierda y la cirrosis hepática Las menos comunes son En el exudado, el embolismo pulmonar La artritis reumatoide y otras pleuritis autoinmunes Los derrames de asbesto benigno Las pancreatitis, los postinfartos del miocardio La postcirugía del bypass de la arteria coronaria Las menos comunes de los transudados son La hipoalbuminemia La diálisis peritoneal El hipotiroidismo El síndrome nefrótico Y la estenosis mitral Las raras son En los exudados, el síndrome de la uña amarilla Otros trastornos linfáticos como La linfagio-leiomiomatosis Las drogas La infección micótica Y en los transudados Las raras son La pericarditis constrictiva El urinotórax Y el síndrome de Meigs El enfoque del derrame pleural El primer paso es diferenciar si es un transudado O un exudado según los criterios de ley Mencionados anteriormente En el transudado Pues ya sabemos las diferentes etiologías Que pueden causar Este derrame pleural transudativo Que ya sea por el aumento de la presión hidrostática O la disminución de la presión oncótica o coloridosmótica Pero en el exudado vamos a tener un segundo paso Este segundo paso es identificar la celularidad En donde tenemos un 50% de que sea linfocítico Otro 50% de que sea neutrofílico Otro 10% de que sea edosinofílico Y un hemotórax Que es sangre o más del 50% del hematocrito Sérico El segundo paso de un exudado es ver Que celularidad tiene Si tenemos una celularidad neutrofílica Vamos a pensar en un derrame causado por una paraneumonía Esto nos va a llevar a un tercer paso Y es mirar si está infectado o no Si está infectado Vamos a tener un pH menor a 7.2 Gram o cultivo positivos Glucosa menor a 50 mg sobre decilitro Lactato deshidrogenasa mayor a 1000 mg sobre decilitro Si no está infectado Vamos a tener un pH mayor a 7.6 Un gram y cultivo sin aislamientos Una glucosa mayor a 50 mg sobre decilitro Un lactato deshidrogenasa menor a 1000 mg sobre decilitro Esto nos va a dar parte del tratamiento Si está infectado Vamos a drenar Si no, antibióticos Nuestra segunda celularidad Es la linfocítica En esta vamos a tener cuatro posibles causas La primera Tuberculosis Aquí vamos a buscar signos de infección Mandar exámenes como ADA, PCR y una biopsia Nuestra segunda causa Es el cáncer Donde vamos a mandar exámenes citológicos Un bloque celular Y una biopsia Nuestra tercera causa Son las enfermedades autoinmunes Aquí vamos a buscar células del lupus eritematoso O un factor reumatoide Nuestro cuarto y última posible causa Son los hongos Donde vamos a mirar signos de infección Y contextos clínicos Nuestra siguiente celularidad Es la eosinofílica En la que vamos a pensar en tres posibles causas La primera La paragonomiasis La segunda La de fármacos como la nitrofurantoína Y la tercera La asbestosis Nuestra siguiente celularidad Es el hemático En la cual vamos a tener Más del 50% Cérico Hemotórax Del 1 al 20% Tromboembolismo pulmonar O cáncer Y menor a 1% No es significante El tratamiento de un derrame pleural varía Esto depende de su enfermedad de base Los tratamientos incluyen El uso de antibióticos Diuréticos Y la eliminación de este exceso de líquido Todo depende de su enfermedad de base Radiografía En la radiografía Tenemos tres signos importantes A la hora de ver una placa de derrame pleural El primero Es en la proyección PA Una radiopacidad Con borramiento de los ángulos costofrénicos Presencia del signo del menisco Señalado con la flecha Esto como lo podemos ver en la imagen También está encerrado en un círculo amarillo Segundo Una proyección lateral Ver una radiopacidad Con borramiento del ángulo costofrénico posterior Como lo señala nuestro círculo azul Tercero En la proyección PA Una radiopacidad Con borramiento del ángulo costofrénico Y con el signo de la mujer embarazada Como el señalado con el círculo rojo Con borramiento del ángulo costofrénico Y con el signo de la mujer embarazada Con borramiento del ángulo costofrénico